¿Querés velocidad? ¿O preferís algo suave? ¿Y si pudieras tener los dos? Vamos a ir rápido. Empieza con algo llamado retorno de energía. ¿Qué es el retorno de energía? Es un resorte en tu pie. Cuando pisas, rebota de inmediato. ¿Me seguís? A eso lo llamamos SIG. Pero vayamos más lento, porque la amortiguación también importa. Esa sensación suave como una nube, que te mantiene los pies como flotando. Eso es energía Float Ride. SIG y Float. Float y SIG. Float, SIG. Los combinamos para que puedas tener ambos. No es Float y luego SIG. Es Float y SIG todo al mismo tiempo. Es flexible y cómodo. Es suave y elástico. Corras como corras, corre con las nuevas Rebook Float SIG. Tu nueva forma de correr.